Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 Estamos aquí, llevando el camino, haciendo un monstruo con amigos? Esta vez vamos a matar a una mamá que le puso una broma. A ver a mi miñecito. ¿Qué creen que no pasa? No. Me va a salir. Me va a salir. Me va a morir. Me va a morir. Me va a buscar leche. No, nada. Es que hay que tomar toda la mamá. Nada, a ver es chiquito. Como es lo que se va. Miren a nuestro amigo Miren a nuestro amigo